El 28 que tiene ahora mismo van a ser muchas más porque está en un estado tanto físico y mental muy fuerte de seguir jugando y de seguir haciendo cosas importantes para el fútbol español y para el Real Madrid. 168, no sé si es mucha marcha llegar a 200, pero creo que lejos no va a andar. Pues hombre, es muy difícil que llegue a los 200, pero yo creo que el camino que lleva es ese. Creo que es un jugador que se cuida, claramente que se ve, que está siempre al pie del cañón y que le gusta participar, le gusta ser uno más aparte de ser el capitán. Y yo creo que ahora mismo, si sigue esta racha, yo creo que dos o tres años va a estar perfectamente y en esos años puede conseguir llegar a los 200. Bueno, yo creo que Sergio va a tener la capacidad de elegir hasta cuándo va a querer jugar. Yo le veo factible que llegue a jugar 200 partidos con la selección. Puede estar cerca de los 200. Yo creo que su siguiente mira va a ser llegar a los 200 partidos, pero incluso por encima de eso creo que lo que más ilusión le puede hacer y le hará será levantar un trofeo como capitán de la selección española. Hasta donde quiera, Sergio, hasta donde quiera. Estoy convencido. Además es una persona que se necesita, ya te digo, en un vestuario es un líder, entonces ayuda mucho al entrenador. Independientemente de si puede jugar o no puede jugar, es muy necesario en un vestuario. Bueno, no sé, son cifras tremendas porque al final cada año se juegan aproximadamente, más o menos, dependiendo si hay fase finales de campeonato del mundo o de Europa, son 14 o 15 partidos como mucho. Y eso significa que Sergio ha estado durante todos estos años prácticamente sin lesiones, casi casi ha sido un fijo en la selección y un fijo en las alineaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!